hola amigos feliz inicio de semana hoy vamos a preparar unas barras de pan baguette sin gluten sin lácteos si no puedes consumir huevo lo vamos a omitir y vamos a ir hablando de algunas sustituciones si es necesario acompáñame vamos a comenzar podemos usar levadura fresca unos 35 gramos aproximadamente también podríamos usar levadura instantánea seca o podrían usar levadura como la que estoy usando yo que es una levadura seca pero no está activada y la necesito activar entonces colocó la levadura junto con azúcar un poco del agua y lo reservo ahora yo voy a utilizar una leche que es de coco necesito disolverlo un poquito con agua caliente para evitar los grumos esta es la que estoy utilizando la dejo acá como referencia no es un patrocinador la disuelvo muy bien si no puedo encontrar la leche de coco o la leche normal y no la puedo consumir puedo agregar 50 gramos de almidón de maíz adicional o sea para un total de 300 gramos a la receta si usted sí puede consumir los lácteos puede agregar la leche en polvo por supuesto la que está certificada pero les quiero contar que la que yo estoy utilizando no deja sabor de coco en el pan esto me va a ayudar mucho al pan en color y textura y sabor pero no va a saber al pan de coco una vez aclarado esto vamos a comenzar a agregar nuestros ingredientes secos en el tazón del batidor vamos a agregar almidón de maíz fécula o almidón de yuca o mandioca harina de arroz sal polvo de hornear goma sántica o goma santana mezclamos voy a agregar la leche que disolví agrego un huevo si no lo puede consumir omitirlo agrego aceite y mi levadura activada que me llevo de 10 a 15 minutos aproximadamente agrego un poco del agua porque la vamos a ir agregando poco a poco si en su caso necesitó omitir el huevo debe agregar de 50 a 60 ml adicional de la cantidad de líquido sugerida y lo más importante es que observe la textura final de la masa para que usted trate de dejarlo de la misma manera una textura lisa suave pero sostenida y comenzamos poco a poco a batir y conforme nuestra masa no lo va pidiendo vamos aumentando la velocidad y vamos a ir agregando agua poco a poco y vamos a batir unos 4 minutos necesito que quede una textura sedosa suave es una mezcla que la voy a colocar en una manga y aquí la textura es lo más importante eso es lo que ustedes tienen que fijarse siempre porque depende del lugar donde vivan depende del clima es uno de los factores que más influyen va a cambiar un poco la cantidad de líquido que necesitamos sugerencia cortar la manga de 3 a 4 centímetros de grosor para el armado de los baguettes prefiero engrasar y enharinar un poquito mi bandeja donde voy a hacer el pan para formar nuestras barras trato de ejercer una presión pareja si me canso para un momentito y continúo es prudente dejarte dos a tres dedos al inicio y al final cuando estamos formándolas si hay una parte que quedó un poco regular sobre todo al final con la ayuda de una cuchara y un poquito de agua nos ayudamos para emparejar con un cuchillo bien filoso hacemos unos cortes a nuestras barras que son característicos de ellas y vamos a dejar deudar entre 40 minutos una hora aproximadamente y bueno si usted no tiene el molde no se preocupe vamos a hacer nuestro propio molde eso es una gran idea que mi señora profesora y la quiero compartir con ustedes también esos rollos de papel toalla de cocina que se nos desocupan son nuestro molde los tenemos que marcar por ambos lados los presionamos bien y luego los cubrimos con papel aluminio y ahí hacemos nuestro pancito que nos viene súper bien nos viene genial como para hacer un choripán y bueno este ya leudó así que va para el horno a 200 grados centígrados para crear el vapor en este pan y la corteza crujiente yo lo voy a rociar con agua usted también puede poner una bandeja con agua pero en mi caso los voy a rociar me parece más fácil en el caso de mi pancito chiquito evidentemente como lo estoy haciendo en este molde no quedó duro entonces lo voy a llevar unos dos minutos más al horno para que cree esa corteza dura e incluso lo puedo rociar de nuevo este pan pequeño me duró aproximadamente unos 10 minutos y el grande unos 15 a eso de los 8 minutos podemos volver a rociar un poquito más y es una maravilla de verdad les recomiendo mucho que hagan estas barras pues están riquísimas crujientes por fuera y suavecitas por dentro y el sabor uff increíble si debemos dar unos minutos después de que nuestro pan sale del horno en mi caso ya tenía como unos cinco minutos de reposo podemos dar incluso un poquito más pero ya no me aguanto las ganas de mostrarle lo que es esta miga déjame en la cajita de los comentarios que te pareció la receta y espero que ya estás preparando los ingredientes para que no te pierdas ese sabor si te gustó la receta regálame un like comparte con tus familiares amigos y si aún no te suscribes por favor dale al botoncito y activa la campanita para que cada semana te lleguen las notificaciones y puedas ver una receta nueva gracias por acompañarme y los espero próxima semana y